Cuentas y modificación presupuestal 2024 lo hizo solo con los votos del Frente Amplio. No votaron los ediles del Partido Nacional por entender que la Comuna no ha hecho las inversiones necesarias y sostienen que faltan obras en limpieza, saneamiento y mayor movilidad. Por supuesto, esa no es la posición del Frente Amplio. Para discutir sobre este tema, sobre cómo se gastan los dineros de la Intendencia y sobre cómo es el presupuesto de las cuentas municipales, recibimos a Claudio Visillac, Edil Coordinador de la Bancada del Frente Amplio, bienvenido. Buen día. Y Javier Barrios Bovo, Edil del Partido Nacional, bienvenido. Buen día, gracias por la invitación. Bienvenido, saludos, buenos días. Gracias. ¿Cómo toman, empecemos planteándonos, cómo se para cada partido respecto al presupuesto municipal? ¿Cómo entienden que está estructurado y por qué el voto positivo del Frente Amplio es negativo del Partido Nacional? Bueno, es un presupuesto, desde nuestro punto de vista, ordenado, equilibrado y audaz. Además, este presupuesto no se puede analizar si no se tiene en cuenta el contexto país, claramente porque tiene un fuerte impacto en Montevideo. Con respecto al 2019, en comparación con el 2022, Montevideo es un departamento que tiene más gente en pobreza, más poderes infantiles, es un departamento más desigual, es un departamento donde las familias tienen menor nivel de consumo con respecto al 2019, es un departamento muy golpeado por la violencia con respecto al 2019, lo vemos en el transporte colectivo, lo vemos en los clubes de bifútbol cuando nos recorremos que le han robado todo el equipamiento y los cables, por ejemplo, y que tenemos además una dramática situación con respecto a las personas que están viendo la calle. Ese es el contexto económico-social en el que cae este presupuesto de la Intendencia. Y luego hay un contexto político, innegable, que tiene que ver con la asfixia económica y financiera que ejerce el Gobierno Nacional hacia Montevideo, que tiene que ver con los 50 millones de dólares que nos negaron con respecto a mayo de 2021, donde estaba la primera propuesta del programa BID, versión cero, les voy a decir, porque después hubieron otras, nos recortaron 31 millones de dólares del Fondo de Infraestructura Metropolitana, no nos renovaron la partida de 100 millones de dólares que había votado el Congreso Nacional de Intendentes, nos han cargado con costos administrativos del SUCIBE, y después, por decir alguna cosa más, más allá de lo que tiene que ver con la discusión jurídica, hubo una intervención inédita al presidente de la calle, apelando al artículo 300 de la Constitución, para llevar un tema a la Cámara Baja para negarle la posibilidad de ingresos a Montevideo, ahí hay 500 millones de pesos que se negaron a Montevideo y que iban para caminería en la periferia, que es donde el transporte de carga más circula. Si sumo todo lo que he señalado, estamos arriba de los 200 millones de dólares que se le ha recortado a Montevideo y que no están en las calles, no están en inversión, no están en obras, y obviamente la Intendencia muestra un presupuesto superhabitario en lo económico, modesto, pero superhabitario al fin, pero también superhabitario a nivel social, porque no le dimos la espalda a todos los problemas que tienen los montedianos en el campo de la pobreza, en las ollas populares, y en todos los programas que estamos desplegando en el territorio. La división del Partido Nacional, Barrio Jove. A ver, creo que la argumentación del Frente Amplio es claro, es decir que no pueden hacer por culpa del Gobierno Nacional. Montevideo recauda 2 millones de dólares por día, de lunes a domingo, 800 millones de dólares es el presupuesto de la Intendencia Municipal de Montevideo, la distribución es más del 44% va a salarios, a retribuciones personales, algo así como un 37% a gastos de funcionamiento, y un solo un 10% a gastos, a las inversiones, a esas inversiones que Montevideo necesita y que está trazado, es el porcentaje más bajo de inversiones de los 35 años de gobierno del Frente Amplio. Bueno, eso, donde cada uno prioriza, es responsabilidad de cada uno de las administraciones. Yo entiendo la situación que todos vivimos en este país, que fue el producto de la pandemia, y muchos de esos indicadores que dice Claudio, son coletazos sociales de lo producido en la pandemia. Cuando se hizo el presupuesto nacional, hubo que hacer determinadas opciones. Entonces, entre, recordemos que la pandemia fue 13 de marzo del 2020, entonces, cuando se estaba configurando el presupuesto nacional, que no sabíamos cuándo se iba a gastar, entre darle 100 millones a Montevideo, que no sabemos si se necesitaban o no se necesitaban, o era justo capaz que dárselo a otros departamentos del interior que están más atrasados y no recaudan tanto como Montevideo, o destinarlos a la salud, a lo social, porque no recordemos, no sabíamos cuánto iba a durar eso, qué recursos íbamos a necesitar. Bueno, fue una opción del gobierno nacional. Pero además, la tasa de inflamables que decía Claudio, primero, fue una resolución de la Suprema Corte de Justicia que la declaró inconstitucional. Segundo, cuando vino el director de recursos financieros, nos dijo que tenía un impuesto que iba a ser acorde a la constitucionalidad. Tercero, cuando se mandó a la Junta Departamental, ni siquiera lo llegamos a discutir, ni siquiera el presidente pudo aplicar el artículo 300 porque no se discutió, no se aprobó, la Intendencia lo retiró. Y lo retiró porque empezaron a salir una serie de tributaristas que decían que ese impuesto nuevamente iba a ser inconstitucional. O sea, se iba a aprobar en la Junta, capaz que se empezaba a cobrar, y nuevamente iba a ser, si Duxa, si Disa impugnaban ante, o algún otro sello distribuidor impugnaban ante la Suprema Corte de Justicia, nuevamente iba a ser derogado. Pero hagamos énfasis en los temas de Montevideo. No le echemos la culpa al gobierno nacional. Montevideo tiene un presupuesto enorme, uno de los mayores presupuestos comparados incluso con entidades del gobierno nacional. Entonces, que Montevideo se haga cargo de los problemas de Montevideo porque bastante recauda, y el afán recaudador de Montevideo cada día es mayor. Venía, no, venía que Dixián quería, a ver... Sí, a mí me parece que hay cuestiones que están buenos contraponer. No sabemos si lo necesitaba. Montevideo junto con Cerro Largo y con Rivera tiene los mayores niveles de pobreza del país, por lo cual decir si lo necesitamos o no, entendemos que sí lo necesitamos. Cerrar 40 SOCAT al comienzo del periodo no son efectos colaterales o cuestiones que vienen dadas, son decisiones políticas. Se cerraron 40 CAIF. ¿CAIF o SOCAT? Se cortaron 10.000 becas en INEFOP. No se puede entender el estudio de trabajo de la Intendencia si no se tiene en cuenta eso. Uruguay adelante se retira de las ollas populares en febrero. No se puede entender la asistencia de la Intendencia en las ollas populares en más de 320, al menos en una intervención, y en la actualidad con 224 nosotros votamos una ayuda extraordinaria de la Junta Departamental para reforzar también en la crisis hídrica 18 millones de pesos de mayo a agosto con respecto a lo que es la ayuda a las ollas, la ayuda a los merenderos, la ayuda a las viviendas de UNASPU, también estuvimos en los refugios animales. Es decir, Montedió se hace cargo, no le dice al Gobierno Nacional, el problema de la situación de calle es tuyo, arreglate. No, integramos un consejo consultivo de calle donde estamos con ITEP, con la Defensoría de los Vecinos y las Vecinas, en donde estamos con el SECOEC, con la Intendencia y con el Mides, analizando el problema y nos ponemos a la orden. Tenemos tres centros diurnos de situación de calle que los ponemos a disposición. Digo esto porque cuando la Intendenta pide ayuda y está haciendo gestiones para recibir apoyos del BID o de Embajadas, se la critica porque no es su competencia. Pero cuando nos necesitan, la Intendencia está. Y lo mismo sucede a nivel nacional y sucede a nivel municipal, donde se habla poco y en donde el Gobierno del Partido Nacional en el municipio CH y en el municipio B es desastroso en los niveles de ejecución, fundamentalmente en limpieza, en donde el CH se dejó de ejecutar 5 millones de pesos en el 2022 con respecto a la boca de tormenta. Lo digo porque después vienen las inclemencias del tiempo, nos acordamos ahí, y la Intendencia tuvo en el evento del 17 de agosto intervenciones en 137 boca de tormenta ayudando a los municipios que tienen una enorme dificultad de ejecución, en particular en el CH y en el E. Brevemente, Boe, para responder esto, si Paula puede hacer su pregunta. Sí, lo que pasa es que es extenso los planteos de Claudio. Lo de los SOCAT es una decisión del Mides y la nueva sustitución no fue que se retiró del territorio. El nuevo programa del Mides está comprobado metodológicamente y los números lo dicen, es mucho mejor que lo del SOCAT. Son visiones distintas de la sustitución. La limpieza no corresponde a los municipios. La limpieza, todo lo que pasa en el contenedor y alrededor del contenedor, es responsabilidad de la Intendencia Montevideo, no de los municipios. El municipio de CIH es el que más hace prevención en cuanto a bocas de tormenta. La situación en el municipio de CIH no ha sido inundaciones. Las inundaciones han sido, en los cursos de aguas, cañadas y arroyos, que son responsabilidad de la Intendencia y que no limpia. Entonces, nosotros llegamos a hacer un relato que no es el correcto. Vuelvo a decir, las inversiones... Yo le pregunto al televidente qué obra emblemática tiene la Administración COSE. En la Administración Martínez podíamos hablar de determinadas obras, pero no es así. Entonces, hablemos de los problemas que tiene Montevideo en cuanto a su distribución, en cuanto a las obras, en cuanto a la movilidad, en cuanto a limpieza y que son responsabilidades de la Intendencia. Vuelvo a reiterar, lo que se dijo de los municipios CH y E no es así. Es más, todo el dinero de inversión del municipio A se destinó a cultura. Y en cuanto a las ollas populares, cuando le preguntamos con el dinero que se había establecido en el presupuesto, en la rendición de cuentas 20 a 22, ¿a cuántas personas se habían llegado? ¿Cuántos platos de comida había dado la Intendencia? No tenían ese número. No lo pudieron contestar. Entonces, ese es el problema. El problema no es cuánto se gasta, es que se gasta mal. Bueno, ahí justamente quería ir, para preguntarle a Ledy Barrios-Bove, ¿en qué se gasta mal? O sea, se gasta mal. Hay un determinado presupuesto y tú decís, se gasta mal, no se dice esto, no se dice lo otro. Pero, entonces, ¿qué gasto concretamente es el que tú observás como que estuvo mal hecho, dinero mal destinado, o a dónde podía haber ido? A ver, estas administraciones del Frente Amplio han trabajado bajo el ensayo y error. No hay una planificación. Ustedes han pasado hace pocos días que se desmanteló o se retiró la estación inteligente en el Quibón. Se puso, se invirtió un dinero, no se mantuvo y después se tuvo que retirar. Hubo una planificación. Si voy a poner una estación de ese tipo, tengo que prever el mantenimiento, porque si no es tirar la plata. En la Ciudad Vieja, los bancos de la Plaza Zavala se pusieron, se gastaron 450 mil dólares y no tuvieron, y se tuvieron que restribuir. No voy a ir años atrás a los 80 millones del Corredor Garzón y de General Flores, que con eso sería... No, no, por eso digo, estamos hablando de cómo se gasta. Te puedo decir, esta administración proyectó el tema de los parquecitos, se invirtió técnico, se invirtió pienso, se canceló porque no lo podemos realizar. Los parquecitos eran una... Era una serie de ocho paradas que se iban a realizar en ocho municipios de Montevideo y se vendió como un gran proyecto de la Intendencia y no se realizó. Paradas de Omnibus que iban a tener... Un espacio más... Jardín... Por eso se le decía parquecitos, iban a tener otra estructura de mayor disfrute, decía la Intendencia. No se realizó. El tema de las paradas de Omnibus, que tanto se necesitan los días de lluvia, los días de viento. Se proponía la panacea que era paradas con pantallas LED, con cargadores USB, algo que se sabía que no se podía realizar y se llegó y se quedó desierta la licitación. Esa es una serie de obras que realiza la Intendencia que Odgui no realiza, que son proyectos que después crean truncos. El dinero del contribuyente no llega. Podríamos hablar la discusión si TV Ciudad es pertinente o no pertinente, ahí hay 7 millones de dólares, etcétera, etcétera, etcétera. Démosle la palabra a Vicillac. Sí, por favor. ¿Cómo se puede decir que Montevideo no está en obras o que Montevideo no tiene obras emblemáticas? Tenemos intervenciones importantes en el Parque Rivera, en el Botánico, en el Parque Rodó, en el Parque Barofio, en el Prado, Balcón del Cerro, vos no lo votaste. La gente del Cerro va a tener una obra a los pies de la fortaleza que vos no votaste. También tuvimos, tenemos obras en el Teatro Verano, tenemos una inversión de 185 millones de Villa Dolores, tenemos inversión de 26 millones de pesos en Punta Pinillo. Tenemos casi 100 obras entre los ciclos XXI y XXIII del presupuesto participativo. Cada obra tiene un promedio de 4 millones de pesos. ¿Cómo se puede decir que no hay obras? Estamos haciendo Luis Valle Berres, Mendoza, 21 de septiembre, Camino Repeto, Luis Alberto Herrera, que vamos a hacer entre el General Fles y San Martín, Osvaldo Rodríguez, una obra que vos sabés bien porque estuviste recorriendo, Cochabamba, y también la participación que tuvo la Intendencia en el Viaducto de los Accesos, donde es una obra nacional que viene del gobierno pasado, pero con gran intervención de Montevideo. 14.000 luminales LED en avenidas principales y lo que tiene que ver con el Lato de Ciudad Vieja donde estamos haciendo semi-peatonales en Rincón, Reconquista y Colón. ¿Cómo se puede decir que Montevideo no está en obra? Y sobre la voracidad fiscal, que es algo que se habla con mucha facilidad. Estamos proponiendo una rebaja a partir de enero del 2024 de la franja 1 y 2 que va a afectar una disminución de 350.000 cuentas de la contribución inmobiliaria. Esto es el 70% de los padrones. Acabamos de exonerar hace un mes el adicional mercantil a los comercios que están en Ciudad Vieja y que en cierta manera fueron afectados por las obras. Resolvimos el 25 de enero levantando el receso y exonerar a los productores rurales ante lo que fue la sequía. Hicimos rebajas de la contribución y diferimiento de pago de los hoteles cuando estuvo la pandemia. Estamos exonerando el 50% de la contribución a hogares monoparentales que tienen ingresos por debajo de 40.000 pesos y que no superan la franja 1. Estamos con convenios digo esto por la voracidad fiscal. Hicimos un convenio con Waze la aplicación Waze para decirles de dónde van a estar las cámaras y que las pueda colocar en la aplicación para que la gente sepa. Entonces, bonificación de tasas agromatológicas comerciantes que puedan atar condiciones de empleabilidad colectivos que entendemos que son importantes atender. Mujeres mayores de 45 años personas trans, colectivos afrodescendientes y personas con discapacidad. ¿Cómo se puede decir con todo lo que acabo de decir primero, que no estamos haciendo obras y que tenemos veracidad fiscal? Bueno, la carga tributaria global de Montevideo es la más baja del país junto con Canelones y es más baja incluso comparándonos con nosotros mismos que la del 2019. ¿Por qué Barboe, perdón, no votó esas obras que señalaba? No todas las obras no las voté pero además vamos a, claro, Claudio acaba de mencionar 20 obras 20 obras para todo Montevideo con esas 20 horas vamos a cambiar Montevideo vamos a solucionar los problemas de movilidad que tenemos los problemas de limpieza toda la serie de problemas que tiene Montevideo con 20 obras Solo presupuesto participativo son 100 obras Yo te respeté Yo te respeté presupuesto participativo Si me vas a interpretar decir lo que dije Pero presupuesto Te nombré 150 obras 150 obras no nombraste Presupuesto participativo hay todos los años Y excluí todas las obras menores a 10 millones de pesos Con eso te lo digo Yo te respeté si no vas a respetar los tiempos de cada uno presupuesto participativo ha habido ya te va por lo menos en la quinta edición ha habido en todos los periodos no pongas como obras nuevas de esta administración yo me refiero a obras emblemáticas de esta administración no hay ninguna no hay ninguna no hay ninguna esas son las obras que tiene que hacer el zoológico de Villa Dolores se está realizando desde la administración anterior las luces las votamos tú y yo las 70.000 luminarias son del periodo anterior está cortando cinta del periodo anterior yo te respeté por favor respetame porque si no yo también te voy a empezar a interrumpir lo de la contribución que dice la voracidad fiscal es verdad pero lo que no dice la intendencia es que recaudó 500 millones más y esta disminución son 300 o sea se quedó con 200 en el camino la voracidad fiscal dice que entre lo que pensaba en el presupuesto quinquenal decía que este año iba a recaudar y lo que efectivamente recaudó fue 1900 millones de pesos más a eso es lo que digo ¿dónde se destinaron esos 1900 millones de pesos más? yo le pregunto al televidente ¿está mejor su calle? ¿el transporte colectivo tiene línea de circulación? ¿lugares, carriles especiales para que pueda circular más ágil y la gente deje el auto y se suba el ómnibus? no la situación en las obras en las veredas está mejor que antes la limpieza la discusión por las papileras está mejor la limpieza alrededor de su contenedor está limpio los contenedores que están están quemados o están en buenas condiciones todo eso por eso es que decimos que un balance no son solo números son gestión y la gestión de Carolina Cose a la prueba está realmente deja mucho que desear estas obras son las obras que hace todas las intendencias si no vamos a decir tapamos 5 pozos o hicimos 10 metros de cordón cuneta es una obra emblemática ¿cuáles son las áreas me queda la duda que usted hubiese priorizado para este presupuesto? a ver yo hubiese priorizado los temas de limpieza y los temas de movilidad básicamente Montevideo lo vemos todos a las horas pico no podemos circular el transporte público cada vez demora más y lo que te dicen todos los estudios es que es lo que hay que improvisar hay que agilitarlo todos los proyectos que ha hecho la intendencia por ejemplo de Solobus han fracasado porque vamos a Buenos Aires y tenés la 9 de julio el sistema que se pudo implementar es brillante porque acá no se puede entre otras cosas porque no hay obras yo reconozco porque tampoco es todo malo del periodo pasado la inversión que se hizo en Luis Alberto Herrera cambió fue una obra emblemática en este periodo ¿hay alguna obra de esa magnitud? podemos criticar el viaducto enfrente a clínicas yo creo que debería haber sido otro tipo y más largo en esta administración ¿hay alguna obra de esa magnitud? el túnel sí perdón el túnel o como yo le digo la zanja porque es muy cortita y muy chiquita a ver vos votaste en el periodo pasado 16 millones y medio de dólares con un endeudamiento de 25 años para el centro de gestión de movilidad en su fase 3 eso ha sido una política departamental que ha dado buenos resultados ¿ha cambiado? ¿qué ha cambiado? ¿en los tiempos? ¿ha cambiado? no te pongas nervioso probá el café que está rico probá el café que está rico el centro de gestión de movilidad el centro de gestión de movilidad ha tenido buenos resultados en términos de la baja de los niveles de lesividad de la baja de los niveles de siniestralidad cuando yo hablaba hoy de las obras del Montevideo se adelanta por ejemplo está todo lo que se está haciendo con el tránsito adaptativo se está invirtiendo en esa especie de supra coordinación semafórica para mejorar los tiempos se está haciendo ahora el 21 de septiembre cuando yo hablaba de obras no incorporé los 70 barrios que se van a intervenir al finalizar el periodo ya van 60 estamos hablando de 800 millones de pesos que se van a invertir en esos barrios pero de esas obras ¿a cuál es la intendencia le da el valor de bueno esta es una obra emblemática como por ejemplo podría ser la reforma de la avenida Larrañaga o sin ser realmente no quiero elevar el túnel del clínicas al valor de obra emblemática porque me parece que no lo es pero tiene su importancia ¿cuáles de esas obras tienen? yo creo que una obra en Luis Valle Berres es importante para los vecinos de la arena ¿qué se está haciendo ahí? se está haciendo toda la calle o sea que esa obra era el fondo de infraestructura metropolitana que nos cortaron y esa obra se incorpora en el Monte 2 Adelanta ¿pero qué se está haciendo ahí? se está haciendo de Tomkinson al Pantanoso se está haciendo toda la obra de pavimentación si yo te digo que estamos haciendo Camino Repeto para unir Belloni con Camino Maldonado es una obra de relieve por lo que tiene que ver con el transporte de carga y también la densidad de población que en los últimos años ha crecido enormemente Camino Mendoza lo mismo te podría señalar lo que dije sobre Luis Alberto Herrera pero en el tramo de San Martín a General Flores estamos haciendo horas en todos los municipios pero estamos en los barrios acercándonos a los problemas cuando desde mi punto de vista el gobierno nacional se aleja por eso todo lo que yo estoy señalando no se puede analizar si no se entiende si no se conoce los números de la asfixia económica y financiera que nos hace el gobierno nacional ese ensañamiento que tiene con Montevideo y si nosotros no tenemos en cuenta todo eso no podemos tampoco valorar todo lo que se está haciendo por ejemplo en vivienda el ministerio de vivienda en Montevideo en dos años y medio no movió una carretilla no cargó una bolsa de porla en arriba ¿por qué? porque y incluso 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 tuvimos que hacernos cargo de proyectos que ya estaban licitados que estaban para ser ejecutados y que no liberaban los fondos el ministerio de vivienda y nosotros para no trancar esas horas tuvimos que liberar plata que no es nuestra nos estuvieron debiendo 6 millones de dólares en dos años que recién hace poco terminaron de pagar el plan avanzar recién empezó en este año a tratar de generar algunos cambios estamos trabajando en 6 asentamientos en conjunto en este momento en 2 en particular La Paloma Caucella y Antares pero eso demoró dos años y medio dos años y medio la situación de seguridad en Montevideo que impacta a nivel de Montevideo tiene que ver con cuestiones que pasan en transporte colectivo en los centros educativos ¿saben cuántos cables han robado en el 2022? 52 kilómetros de cable han robado en el 2022 de Canal 12 a Parque del Plata es lo que han robado de cable en el 2022 y que los municipios tienen que poner la plata eso obviamente deja de estar en políticas sociales deja de estar en barrido deja de estar en limpieza de boca de tormenta deja de estar en lo que tiene que ver con los gastos de funcionamiento eso es lo que está viviendo en Montevideo por eso yo no puedo analizar como este presupuesto en paracaídas como que cae y eso son cifras que no tienen nada que ver con lo demás operan bajo una realidad y es una realidad bastante adversa ¿el gobierno asfixia a Montevideo? no 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 asfixia a Montevideo Montevideo sigue poniendo con discursos esa situación el robo de cables esa es la misma cifra que 2019 entonces no nos vengan a decir ahora que es la situación por este gobierno cuando eso pasaba en el gobierno del frente amplio la intendencia de Montevideo no decía nada es así Claudio fue muy claro puso como ejemplo 60 barrios 800 millones de pesos contra 800 millones de dólares que recauda ese es el gasto en inversión el gasto en inversión cuando yo decía un 10% el 10% de 800 millones ¿cuánto es? 80 millones solo eso es lo que se destina a cambiar Montevideo las obras a ver si no hiciera ninguna de estas obras estaría paralizado Montevideo vuelvo a decir no haríamos un bacheo no haríamos no destaparíamos no haríamos una obra nueva una calle nadie está diciendo que no se hacen estas cosas pero las obras que se necesitan transformar la mayor inversión no se está realizando por parte de la intendencia y eso es lo que decir lo que se destina lo que se recauda es mucho dinero Montevideo podría estar distinto con esa distribución lo que no ha podido el Frente Amplio es cambiar cómo se reparte la torta y todavía en el presupuesto este ellos votaron el Frente Amplio que en caso de que Montevideo recaude más más plata va a ir para salario no es que más plata vaya a ir para inversión más plata va a ir para salario si seguimos pensando con esa lógica Montevideo va a seguir siendo gris va a seguir teniendo todos los mismos problemas que tiene y que no se han solucionado yo invito y vuelvo a decir invito al Montevideo a salir a recorrer las calles y el tema de la basura por ejemplo ahora se dice que es la situación de la gente en situación de calle el periodo anterior se echaba las culpas al mayor consumo siempre hay una excusa para no solucionar los problemas Montevideo parece que es el emporio de la excusa Montevideo se haga cargo de los problemas que tiene que solucionar la intendente de Montevideo no esté en campaña electoral no recorra todo el país y se solucionen los problemas de Montevideo en grandes números el 47% del presupuesto va a sueldos exactamente 37% a funcionamiento y 11% y casi 10 y medio siempre se movió entre el 42% y el 43% ese es el problema siempre se movió en ese problema es histórico es histórico siempre se movió pero hay una posibilidad de eso alterarlo claro que si bueno acá hay un esquema de cinismo político sin precedentes mire cinismo si te entra el saco te lo pones si no va para otro colega nos niegan recursos del BID para saneamiento nos reclaman que falta saneamiento nos niegan recursos para limpieza y nos reclaman que falta limpieza no nos votan en Montevideo se adelanta y nos reclaman que falta inversión por suerte salió con votos propios y lo pagamos antes del 2025 nos critican el exceso de empleados o que no se puede bajar y va la alcaldesa del CH a pedir que haya más empleados más funcionarios nos critican los jornales ABC porque no es una no incorporamos más municipales y hay una especie de situación que no está equiparada obviamente pero sacan una ley nacional sobre jornales de solidarios en donde cargan a las intendencias con muchos costos de esos también incorporándoles más problemas entonces nosotros esto lo convivimos a diario lo normalizamos pero es importante cuando tenemos la oportunidad de transmitirle a los montedianos cuál es la situación política también está esto este doble juego de quitarte recursos para después poderte reclamar y en ese fogoneo que se genera realmente para que la tribuna te aplauda para poner un tweet que tenga bastantes amplificaciones eso es lo que está en juego cuando nosotros vemos la situación en la que estamos operando no nos retiramos de ninguna responsabilidad propia ayudamos y complementamos al gobierno nacional y ayudamos y complementamos a los municipios que tienen problemas de gestión severos en particular los que yo señalaba de H y municipios en última instancia te parece que la calidad de vida de los uruguayos se juegan las obras que tú acabas de mencionar o hay una urgencia con la prioridad del saneamiento la limpieza y la iluminación en ciertos puntos calientes Ana yo pienso que sí cuando digo 70 barrios estoy diciendo situaciones que le cambian la vida a la gente yo te invito a que vayas al 6 de septiembre camino Bufa y San Fuentes y que preguntes a los vecinos el camino que se abrió que les ahorra 7 cuadras a la parada de donos a las 11 de H si no es un cambio cualitativo incorporamos caminería incorporamos luz te invito que vayas al 21 de enero en camino de la Abeja y camino Mendoza 6 cuadras se ahorran los vecinos con la línea local que incorporamos y la iluminación que la intendenta Cose generó a partir de hace un par de semanas te invito que vayas al asentamiento 19 de abril donde se hizo toda la caminería interna del barrio ahí en Luis Valle Berres y la Ruta 5 y que veas la plaza polifuncional que les hicimos te invito que vayas a esos lugares pero problemas de saneamiento son categóricamente más elementales para poder vivir con calidad de vida no tengo ninguna duda por eso cuando fuimos a hablar con el BID y le planteamos una inversión ambiciosa de 120 millones nos dijeron que sí que teníamos capacidad de pago pero cuando fuimos a hablar con la Rebeleche prefirió no dar saneamiento a muchos barrios de Montejo porque aparte nos acercábamos al plan director de saneamiento hace el 2030 de una manera importante y eso impactaba en el déficit fiscal nacional porque ustedes saben que cuando nos endeudamos por saneamiento con el BID lo paga la intendencia pero el endeudamiento es nacional y eso impactaba en el déficit fiscal por eso nos dijeron no 120 no 70 sí entonces todo esto porque queda bastante lejano se dio en el marco de la discusión de la LUC 27 de marzo fue el referendo de la LUC nos dilataron la discusión del programa BID y saneamiento para no pagar los costos políticos de votar en contra ante el referendo había que ir a buscar votos por el no a Cazabó a Rincón del Cerro y a Bola de Nieve habiéndole dicho que no a los vecinos por el saneamiento por eso dilataron la discusión para después el referendo dejemos leer responder esto a Barrio Bobe hace dos días en el barrio Sarandí se inauguró una obra de saneamiento por parte de la intendencia esa obra de saneamiento fue propuesta por el partido nacional con los fondos que quedaban del plan de saneamiento 5 lo propuso el partido nacional y ni siquiera nos invitaron a recorrer las obras ese saneamiento llegó por propuesta del partido nacional la propuesta de saneamiento de la intendencia de Montevideo con los fondos BID eran 2.500 personas gracias al partido nacional que se opuso que se opuso y logró fueron 12.500 ¿por qué? porque ellos iban a esperaban comprar contenedores la compra de contenedores que siempre les ha hecho con recursos propios diferirle que la pagara el próximo gobierno a eso nos opusimos porque queríamos más saneamiento y logramos más saneamiento las obras del plan ABC que Claudio hablaba anteriormente su primera intervención tiene que ver con que nosotros si apoyamos los jornales solidarios porque todo lo que se paga por jornales solidarios va al bolsillo del trabajador lo que se destina del plan ABC un tercio no llega al trabajador un tercio se la lleva a la ONG entonces lo que paga pongamos que son 15 pesos 5 pesos se los lleva a la ONG lo que se paga por jornales solidarios y son 15 pesos 15 pesos llega al trabajador al que lo necesita ahí está esa siempre tercerización en la ONG que no sabemos qué ocurre cuando tú nos decías mayor personal sí claro nosotros queremos que la intendencia tenga mayor personal obrero y no 130 tratos de confianza que entraron para la parte de comunicación para que sigan a la intendenta y le hagan la campaña política a la intendenta yo prefiero que haya 100 choferes más para las barredoras para las barométricas el alcalde del municipio dijo que tenía un solo chofer para la barométrica acá nueva que había comprado y que no podía tenerla en dos turnos para limpiar los pozos negros entonces entre decirme que pienso un asesor de comunicación y un chofer sí yo prefiero un chofer ¿130 personas en comunicación? aproximadamente aproximadamente entonces digamos las cosas como son cuando tú me decías cuáles son las prioridades esas son las prioridades yo pienso que la intendencia capaz que en determinadas funciones administrativas y más con la tecnología no es lo mismo antes capaz que necesitabas 5 funcionarios para hacer una tarea hoy capaz que con un programa necesitas 2 esos otros 3 en la medida que se jubilen ir tomando personal que realmente se necesita los ingresos que están ocurriendo en este momento hay 300 mujeres obreras que siguen hace 10 años esperando para entrar a la intendencia y se toman otro tipo de funcionarios eso es lo que necesitamos para cambiar Montevideo cuando se habla de las obras de saneamiento votamos cuando se habla de la limpieza cuando no es endeudamiento a que pague el siguiente periodo lo hemos votado siempre lo votamos en el periodo anterior y lo votamos en este entonces no juguemos al doble discurso y que el papá malo es el Estado y que el gobierno nacional no te deja hacer las obras reitero con 800 millones de dólares habrá cosas que la intendencia puede hacer y no hace y reitero no son obras estas significativas y muchas de las obras del plan ABC yo por delicadeza de las personas que viven en esos barrios que además te piden muchas veces reserva hay obras que se hicieron en los primeros años que fue una capallita de bitumen que ya no existe la lluvia se la llevaron entonces si vamos a hablar de vuelvo a decir obras emblemáticas cambio de Montevideo yo le pido al televidente que recorra Montevideo y que me diga si en estos tres años de la administración ha cambiado veamos el centro de Montevideo políticas públicas como que tienen que ver por ejemplo con el tema de las bicicletas se eliminó la rambla sin motores se eliminó los sábados 18 de julio que reactivaba el comercio se retiraron las bicicletas públicas que era el sistema Movete no se han vuelto a poner más tienen el dato de cómo compara Montevideo con la cantidad de funcionarios que trabajan en la comuna con otras ciudades de similar tamaño del mundo yo en este momento no lo tengo lo tengo en mi despacho acá no lo traje pero claramente tenemos la comparación con las otras intendencias del país lo que si tenemos no se cual es el modelo de intendencia el modelo de Paisandú el modelo de Paisandú en 5 años bajó la cantidad de retribuciones personales y aumentó un 30 el de Paisandú el de Paisandú no es la Artigas no es el de Cerro Largo donde hay clientelismo y despotismo ahí no es tu modelo no es en Maldonado clientelismo clientelismo no hay en Montevideo clientelismo no hay en Montevideo la situación de despotismo que viven los trabajadores de TV Ciudad tres directores que echaron que tuvieron que resonar que despotismo Claudio estamos hablando de conceptos diferentes despotismo no es despota lo que yo te digo Carolina Cosa no es despota para mi no seguramente vos quieras tenemos otra situación seguramente vos quieras instalar cuál es tu modelo cuál es tu modelo te pongo el de Paisandú no es el de Montevideo el de Artigas no el de Cerro Largo no sin dudas que no el de Maldonado el de Maldonado que han deudado al departamento una manera extraordinaria el de Maldonado por ejemplo tiene radares pedagógicos que acá no que estaba en discusión el otro día acabo de decirle el convenio que tenemos con Waze donde se está avisando a los ciudadanos a los conductores ¿cuándo fue el convenio con Waze? hace poco hace poco sí pero hace tres años cuatro años que viene recaudando a los rodadores en Montevideo ¿cómo es el sistema de Montevideo? pero vos votaste para más cámaras ¿vos te acordás de eso? ¿cómo es el sistema de Montevideo? ¿cómo es el sistema de Montevideo? Javier decíle a los montevideanos que vos votaste 16 millones y medio de pesos los votaste de dólares conmigo para más cámaras para más cámaras para más paneles y para más asesores porque es lo que yo digo del sistema político lo que hago es criticar una gestión de la que soy parte o de la que llevo fondo es difícil cambiar de esa manera tú dijiste cámaras sensores y controladores yo no voté radares y lo que te voy a decir la diferencia que el otro día estuvo la nueva discusión por el tema de los radares en las rutas nacionales yo comparto lo que hace Maldonado Maldonado te pone un radar pedagógico que es esos paneles que te indican la velocidad 100 o 200 metros antes del radar que te voy a dar el Ministerio de Transporte con los 112 radares y vos querés defender los radares yo te estoy dando en Montevideo porque me dijiste modelo te digo Maldonado te digo Maldonado vos seguís mezclando lo nacional con lo de Montevideo hablá de Montevideo no hablé de lo nacional hablá de Montevideo no te podés hacer cargo de Montevideo y por eso otra vez la situación ¿cómo no voy a hablar de lo nacional? vos te hablás vamos contraponiendo dos modelos totalmente diferentes vos sos defensor de un modelo de crecimiento empobrecedor empobrecedor los últimos números de desempleo empobrecedor que cuentan los jornales solidarios que ganan 12.000 pesos eso es lo que cuentan para los números de empleo por favor Claudio lo sabés muy bien Claudio Visillac Hacete cargo Montevideo Javier Barrio Bobe muchas gracias por haber venido muchas gracias muy amables gracias vamos a ir ahora a la primera tanda del programa de hoy luego venimos con más de los segundos informales